El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se sacó tres balas del bolsillo el martes, durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Las pusos sobre la tribuna de oradores recordarán y explicó al presidente del Gobierno que esas balas venían de la Valla de Melilla, donde murieron más de 20 personas, según cifras oficiales, y fueron heridas más de 200, reprimidas por agentes policiales. Agentes policiales que en España dicen que eran de Marruecos y que este miércoles Marruecos dice que eran las fuerzas de seguridad españolas. Asociaciones humanitarias implican a todos ellos en la masacre de Melilla, España y Marruecos. Los propios masacrados que vivieron para contarlo también. A Pedro Sánchez el gesto de Rufián con las tres balas le supo a cuerno quemado. Lo entiendo. Causó tal efecto ver balas en el Parlamento que es difícil valorar si ha sido un error de descortesía parlamentaria por parte de Rufián o un acierto en la llamada al cumplimiento escrupuloso de la Carta de Derechos Humanos por parte de un dirigente político de izquierdas, como el Gobierno responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado implicadas en la matanza de Melilla y que deben ser investigadas hasta el último movimiento ejecutado en la frontera sur. Deben ser investigadas además en el propio beneficio de estos agentes responsables en último término de la seguridad de todos y de todas. También de los migrantes de la valla. Por más que debatamos, sin embargo, sobre si Rufián estuvo o no acertado con sus tres balas, el meollo del asunto es que el malestar del presidente no venga tanto del gesto del portavoz de Esquerra como de su frustración ante una estrategia de cesión ante Marruecos que se le está volviendo en contra. Es decir, ha dado la razón a Rabat y a su dictadura monárquica en la cuestión del Sáhara, rompiendo todos los consensos nacionales e internacionales reflejados en la ONU. Y ahora Rabat se muestra como lo que es y en todo su esplendor. Un Estado negacionista de los derechos humanos. Un Estado que basa su diplomacia o presunta en el chantaje económico o de seguridad. Siendo como es un país clave en la estrategia europea y africana. La política internacional es lo que tiene. La diplomacia también. Que es de todo menos justa en demasiadas ocasiones. Este jueves, por ejemplo, Joe Biden se reunía con el asesino del periodista Jamal Khashoggi, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bill Salman, a quien criticó con dureza Biden antes de ser presidente de Estados Unidos por el descarado pisoteo de los derechos humanos por parte de los capos saudíes. Marruecos en la frontera, Arabia Saudí en Yemen, siguen utilizando su riqueza, los derechos humanos y las vidas de las personas desesperadas como monedo de cambio con los países que negocian. No son democracias como no lo es Rusia y son insaciables como todas las dictaduras. El presidente del gobierno lo sabe y que se lo recuerden con balas tiene que doler. ¡Gracias!